¿Qué tal amigos? Buen día, ¿cómo están? Domingo, 10 de la mañana, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien, y dije, estamos en la zona de retiro, prendo el celu y digo, y veo, salgo a la calle para ver con qué me encuentro, con qué sorpresa, ¿no? ¿Con qué circunstancia? ¿Saben que me caracterizo por no editar miles y miles y miles de vídeos? No hay editados, pero, ¿qué es la vida, no? El mundo, a veces pienso que estamos en un mundo desigual, fíjate por así decirlo, quiero ser coherente, mire este señor, que puede ser tu hijo, mi hijo, mi hermano, tu tío, míralo, qué increíble la desigualdad, fíjate una cosa, él debe tener, estimo, 20 años, y en el barrio que estoy, de mucho dinero, él durmiendo y no tiene para comer, cómo se ven tantas cosas, ¿no? Cómo el mundo, cómo el mundo es tan, tan desigual, valga la redundancia. Y nada, simplemente voy caminando y voy pensando, reflexionando, que la vida, la vida puede cambiar en un segundo, ¿verdad? Siempre leí, siempre dije, que las cosas que pasan, las cosas que nos pasan en la vida, es con un propósito, mirá que lo hago con mucha humildad este vídeo, pero, bueno, mirá lo que es un domingo, hace unas horas estuve con mi hijo Maxi, lo vine de ver, y nada, y ahora llegué a casa, me bañé y estoy acá, y las cosas, como te decía, pasan por algo en la vida, ¿no? Sabés que miro para atrás y todo, porque en esta zona me robaron el otro celu, que todavía lo estoy pagando, pero bueno, son esas cosas de la vida, por algo pasan las cosas, ¿no es cierto? Porque las cosas pasan por algo en la vida, y todo tiene que, todo llega cuando tiene que llegar, ¿viste? Ni antes ni después. Y lo que es para vos, va a ser para vos, pase lo que pase. No sé qué va a ser este vídeo, pero no me quiero olvidar de algo, que estoy convencido de lo que te digo, que lo que es fantástico, increíble y maravilloso de la vida, de nuestra vida, de lo que vivimos, ¿qué es? Es el amor, es el amor de hacer todo con amor, porque todos tenemos, ¿viste que yo no voy a la iglesia ni leo la Biblia? A veces voy a la iglesia, pará, pará, seamos sinceros, y con humildad. Pero cuando vos haces con amor las cosas, ¿qué es con amor? Con todo el corazón, con esas ganas, ya sea de limpiar el piso, de plantar una planta o dar un abrazo, no lo sé. Hacer las cosas con amor, si no sabés lo que es el amor, ¿quién no sufrió por amor, no? Y hablando de amor, una cosa lleva a la otra, qué curioso, ¿no? Cuando ves una vaca, ¿viste que ves una vaca y lloras? Cuando sufriste por amor, creo que todo. Y después nos vamos dando cuenta que tiene mucho que ver con el amor propio. Siempre toco, porque una de las claves para ser feliz en la vida es el amor propio. Es eso de... Es eso de... Te amo, pero no te necesito. Es eso de... A mayor apego, mayor sufrimiento. Es eso de soltar, para evolucionar, para crecer, y te lo digo con mucha humildad. Sin ego. Es... Me apego, me apego a esa cosa material o a esa persona. A mayor apego, mayor sufrimiento. Y viene a raíz de los hijos, los hijos, a veces los padres... Qué padre, todo padre quiere lo mejor para un hijo. Y que, como el dicho ese bíblico que dice, ustedes siendo malos, si un hijo le pide un pan no le van a dar una culebra, ¿verdad? Este... Pensaba... A ver si hay agua acá. Che, vamos a tomar un poco de agua. Qué importante los bebederos, ¿no? ¿Ves? No funciona. Yo digo, cuesta... ¿Para qué están? Cuesta mucho traer un plomero y que lo arregle. O hace falta, no sé, un gasista. O sea, a ver, que arregle... Hay muchos bebedreos aquí en Cava. Como en Amba, en todo. ¿Por qué no lo arregle? Un plomero, abrir la llave, meter un cuerito y le... Dale, viejo. Cuesta mucho. Hay gente que necesita tomar agua y no puede comprar una gaseosa. Bueno, vamos a continuar. Ya me fui, ¿viste? Pero... También es... Qué sé yo, la vida es como... Como vamos aprendiendo, ¿no? ¿Sabés qué es muy lindo escuchar? Mira, el ruido del agua es como... Es un poco... Como... Viste estos ruidos que hacen... Que son este... ¡Oh! No me sale. Que te hace dormir los ruidos. El agua, mira el agua. El agua es algo lindo, ¿no? Digamos que es... Es... Es tan poderosa el agua, tan... Tan linda, tan hermosa, ¿no? ¿Qué sé yo? A veces... Creo que... Que está bueno... Bajar, ¿no? Cambio. Si uno dice, no bajo, cambio, ¿no? Corremos y corremos. Yo lo dije en otros videos. ¿Se dieron cuenta todos los que están ahí? Que dentro de 100 años... Todos los que estamos acá... Mirá lo que es. Todos, 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 todos... Todos los ricos. Los millonarios. Los pobres. Los felices. Los infelices. Dentro de 100 años... Todos vamos a estar muertos. ¿Para qué vinimos a este mundo, che? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué vinimos a... Tener una misión? Y nos hacemos problema por tantas pavadas, ¿no? ¿Te acordás de esa canción? La lluvia y el viento. Sucundum, sucundum. Estoy hablando en serio y salto con otra cosa. Sé que yo lo dije en tantos miles de videos. que yo te aporte todo o no te aporte nada te van a criticar porque es el ser humano que hagas todo bien en la vida y que des un contenido y que aporte te van a criticar y a todo el mundo no le vas a gustar es obvio, es coherente a todo el mundo no le vas a gustar y a mucha gente si pero por eso es importante ser uno mucha gente vive de apariencia vivís de apariencia te mostrás ante los demás como no sos tenés una máscara puesta hasta cuando te mostrás tal cual sos vamos a caminar, no camino, si camino, no camino te mostrás tal cual sos te mostrás mostrás tu verdadera cara edición, edición chique loco esto de no editar miles de vídeos no hay uno solo de más de 5 mil no lo puedo creer ni yo pero nada yo siempre digo la vida lo dije también pero son frases que me gustan que las leo me quiero comprar un libro que la vida es triste o alegre depende de cómo la miremos ahí no sé que están peleando parece mira vamos disimuladamente vení ah parece que está la hija te saco la secuencia la hija se fue a bailar te dijo que volví a las 4 la hija son las 10 de la mañana y la madre está re caliente y ahora entrá y te acostá y te duchá bueno che los hijos son los hijos de la vida qué sé yo mirá los zapatos así es la vida qué sé yo pero otra de las cosas yo te lo digo de verdad es estar también agradecidos ¿verdad? eso es muy importante el tema de ser agradecidos de los que nos toca ¿sabés que hay un texto bíblico? que lo leí también que dice que Job era un hombre temeroso y recto de Dios y apartado del mal che qué lindo auto este me gusta este lo tendría algún día me gusta este este me gusta está bueno este mirá lo que es che qué performance entonces dice que Job era un hombre temeroso y recto de Dios apartado del mal y le dice escuchá esto y lo dije y se presenta a quién el diablo ante Dios está escrito Job 3 y le dice ya lo dije en otro video pero no te voy a decir y le dice bueno Job era un hombre millonario lleno de fortuna en esos tiempos de vaca de bueyes de carro hijo familia grande se le muere la cuestión que cuando va escuchá esto cuando va cuando va el diablo frente a Dios le dice Dios qué andas haciendo se entiende qué andas haciendo recorriendo la tierra y andando por ella algo así y le dice Dios escuchá esto viste mi siervo Job qué temeroso y recto y apartado del mal cómo me respete y me quiere algo así y el diablo lo desafía a Dios léanlo en Job 3 y le dice dámelo a mí le dice el diablo y le dice Dios te lo doy le quiso decir y no me va a defraudar no me va a fallar Dios todopoderoso Dios se lo da pero le dice Dios ojito con tocarle un dedo qué le quiso decir Dios no te metas con él ni ni con su vida que no lo mate bueno y se da media vuelta el diablo y se va y este señor era un rey tenía vacas huello un tipo de alta alcurnia en esos tiempos llegan los sirvientes de él y le dice Job Job jefe 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 emperador qué sé yo le dice murieron murió uno de tus hijos perdiste las vacas todos venían con anuncios así pálidas palos horrible y él bajó la cabeza hasta Sarna le agarró se rascaba con una piedra va la esposa estaban todos destrozados de tanta riqueza que tenía quedó con nada se acerca la esposa y le dice y no vas a maldecir a Job no vas a perdón Job le dice la esposa no vas a maldecir a Dios con todo lo que te hizo mirá cómo estás y le responde Job no seas necia estás para recibir de Dios lo bueno pero no lo malo pensar que la vida nos puede cambiar en un minuto yo siempre digo que la humildad es es linda y cada día hay que ser más humilde porque hoy podés estar en la cima y mañana no sabemos por eso veo tanta riqueza y conocí gente vieron que yo hablo con gente de toda clase social gente que tenía tanto y se terminó muriendo pero es real y no se llevan nada chicos che hablando no te llevan nada el que quiera hacer hola boludo por lo menos el que quiera hacer una donación un café con leche mercado pago mi alias el marce yo gracias 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 y quiero agradecer las donaciones a todos a todos los nombres los que me donan que podemos continuar con los vídeos y toda esa cosa para qué sé yo para que veas algo distinto y nada esto es así y la vida de eso se trata ¿no chicos? de de a veces me vienen cosas a la cabeza y te las voy diciendo también es importante los proyectos la vida pero también es es importante dejar fluir la vida que la vida nos sorprenda ¿verdad? ¿está bueno? que la vida nos sorprenda que la vida nos nos dé sorpresas porque la vida nos puede sorprender también ¿o no? ¿por qué no? que nos que nos que nos pase algo dejarnos fluir ¿no? dejar que que la vida nos sorprenda y vivir acelerados y correr todo el día está bien que corras un día dos pero hay gente que corre los siete días de la semana ¿a dónde querés llegar? hay gente que le quiere ganar al tiempo hay gente que está todo el día mil a mil a mil de acá para allá aprovechar el día ¿no podés aprovechar el día meditando? meditando tranquilo relajado buen día señor buen día es importante la meditación digo estoy haciendo una reflexión de la vida ¿qué opina usted de la vida señor? yo me llamo Marce ¿su nombre? Alberto Alberto que tiene experiencia Alberto ¿no? ¿cómo fue su vida Alberto? por ahora buena ¿y a qué de qué trabajaba usted? ¿a qué se dedicaba? ¿y qué le recomendó le damos a los jóvenes sobre la vida que vive acelerada que la vida nos puede cambiar de un minuto a otro una reflexión a ver usted tiene experiencia una reflexión que viva la vida como quiera vivirla pero la vida es que vivirla bien ¿qué es vivirla bien? ¿usted qué sabe y tiene experiencia? mucha experiencia no tengo pero vivirla bien gracias Alberto bueno vivirla bien dice Alberto y viene lo que está bien dale que seguimos qué loco ¿no? uno dice estos vídeos ¿sabés que siempre digo tal vez alguien lo necesitaba? ¿dónde vas vos que corres todo el día? es bueno meditar no hace falta muchas cosas importantes para meditar hace falta sentarte tranquilo en tu casa en la plaza en el baño y relajar la mente y decir ¿a dónde voy? ¿de dónde vengo? tener esperanza no perder la esperanza buscar ayuda a veces una cosa es el ego y otra cosa es la humildad lo dije hay que ser humilde y y nada cada uno le toca ¿viste que dicen que la la mochila que Dios nos da nos da porque sabe hasta dónde aguantamos? si me gusta este pasaje así con árboles soy muy amante de los árboles me voy a casar con un árbol este y después digo también qué linda es la libertad ¿no? qué linda es la libertad y todas esas cosas que la vida es la vida es la vida es así ¿no? este bueno mirá cómo está el día en Buenos Aires nada esto es así también es muy importante rodearnos de gente positiva de gente que nos aporte y a veces es bueno también en la vida hacer la extropección ¿no? la extropección es o mirar para adentro y ser vos y ser vos hacete youtuber hacete youtuber hacete streamer después chicos si vamos a buscar la pareja perfecta la vida perfecta la vida de mis sueños el caballo blanco con el corsé ahí que venga el que busque el amor usted no era el caballo blanco y la buscó así que tipo corsé no, no de la dama y la bestia la bueno no sé no sé qué tal pero bueno algo así ¿no? no sé bueno chicos bueno nos vamos a ir no esto es así la vida así que si la llevamos en positivo es magnífica la vida ¿no? la vida si la llevamos en positivo es increíble chicos nos vemos en el próximo video en el próximo stream hace mucho que no hacemos un vivo pero bueno acordate que a veces yo pienso que a veces todos nos sentimos un poco solos viste que hay gente que está rodeada de miles y miles y miles de personas o cientos de amigos pero se siente sola y hay personas que tienen su pareja ella, él él, ella, ella, él y se siente sola y cuando estás en tu casa ve la realidad por eso no te mientas vos sé vos sé auténtico yo la verdad que no sé nada simplemente te puse y te dije lo que pensaba que tengas un lindo domingo por ahí digo si querés compartir el video si pensás que a alguien le podés servir lo compartís no sé no sé ¿no? esto es así esto es la vida es yo siempre digo una vez me dijo mi viejo las cosas más simples son las más las más importantes y es verdad ¿no? hay gente que necesita tanto para ser feliz yo creo que teniendo salud un techo un colchón más necesitas está buena la guita pero pero es ser feliz con lo que tenemos y ser agradecido por lo que tenemos ¿no? che ¿no? hasta el próximo video dale 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 un saludo Gracias.